Hola, bienvenidos a Conny Canarias. Hoy el aeropuerto. El aeropuerto. El avión. El avión. Fliegen, volar. Ancunft, llegadas. Die Landebahn. La pista de aterrizaje. Landen, aterrizar. Aterrizar. Starten, despegar. Abflug, salidas. Salidas. The duty free shop. The duty free shop. La tienda libre de impuestos. La tienda libre de impuestos. The check-in. The check-in. La facturación. La facturación. The Flugschein. The Flugschein. El billete de avión. El billete de avión. Der Anhänger. Der Anhänger. La etiqueta. La etiqueta. Der Pilot. Der Pilot. El piloto. El piloto. Die Besatzung. Die Besatzung. La tripulación. La tripulación. Disturdes. Disturdes. La safata. La safata. Einsteigen. Einsteigen. Embarcar. Embarcar. Der Koffer. Der Koffer. La maleta. La maleta. Das Handgepäck. Das Handgepäck. El equipaje de mano. El equipaje de mano. Der Gepäckwagen. Der Gepäckwagen. El carrito para maletas. El carrito para maletas. Der pass. Der pass. El pasaporte. El pasaporte. Die Grenze Kontrolle. Die Grenze Kontrolle. El control de frontera. El control de frontera. Der Notausstieg. Der Notausstieg. La salida de emergencia. La salida de emergencia. Das Flugzeugfenster. Das Flugzeugfenster. La ventanilla. La ventanilla. Der Sicherheitsgurt. Der Sicherheitsgurt. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Nicht raucher. Nicht raucher. No fumador. No fumador. De flugsteig. De flugsteig. La puerta de embarque. La puerta de embarque. Die Bordkarte. Die Bordkarte. La tarjeta de embarque. La tarjeta de embarque. Die Sicherheitskontrolle. Die Sicherheitskontrolle. El control de seguridad. El control de seguridad. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Abrochense los cinturones. Abrochense los cinturones. So, dann sage ich guten Flug. Buen vuelo. Buen viaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima.